¿Qué es Guajardo? Guajardo afirma, es una lectura poco exagerada Ciudad de México, la posibilidad de que la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto ocasione una crisis económica es una lectura poco exagerada, consideró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. En una breve charla con periodistas, el funcionario dijo ayer que lo más importante para la economía del país es que se actúe con transparencia y apegados al Estado de Derecho. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el pasado lunes que su gobierno cancelará la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, en el lago de Texcoco, conforma la decisión de los ciudadanos que participaron en una consulta nacional. El aviso del futuro mandatario llevó a los mercados locales a registrar su peor jornada desde noviembre de 2016, cuando también reaccionaron negativamente al triunfo de Donald Trump. Lo que hay que tener es claridad, claridad en una serie de elementos para la toma de decisiones, que habría que dejar perfectamente claros a la opinión pública, frente a inversionistas, explicó Guajardo en la cumbre empresarial Américas. De que esto pueda ser un elemento que tenga consecuencias de una crisis, yo creo que es una lectura un tanto exagerada, agregó. El Naim está considerado como el principal proyecto de infraestructura en la administración del presidente y saliente Enrique Peña Nieto.